Os cuento, lo que hemos estado haciendo desde Turismo de Coruña y desde la Torre de Hércules durante el confinamiento ha sido buscar la forma de poder de alguna manera seguir estando conectados, enseñando nuestros monumentos y recursos turísticos y en nuestro caso particular de seguir haciendo nuestro trabajo. Yo me llamo Manu Sánchez, soy guía oficial en la Torre y también guío por otras partes de Coruña y de Galicia. Esto surge de una labor de investigación, de ver cómo podríamos hacer para seguir conectando con nuestro público. Tenemos la suerte de contar con esta plataforma virtual, que es la que he estado usando casi en todas las visitas y lo que hemos hecho, mis compañeras y yo, a las que aprovecho para agradecer el esfuerzo y toda la implicación y el trabajo que han realizado junto conmigo para que esto saliera adelante, pues es, ya os digo, hacer primero unas visitas de la torre como monumento, como edificio, tanto su exterior como su parte interna y lo que vamos a hacer hoy es analizar parte del parque escultórico, que es toda esa zona natural que rodea la torre, que son casi 50 hectáreas de terreno. Es una maravilla, es un lujo poder tener un espacio verde aquí en la ciudad. Y la hemos desgranado en varias fases. Hace un par de ocasiones lo que hice yo fue hablar de Breogán, de la leyenda de Breogán. Mi compañera Tamara hizo una visita centrada en las esculturas que tenían relación con la leyenda de Hércules y lo que voy a hacer yo hoy es, bueno, pues, la gran mayoría de las que faltaban por mencionar, que nos pedíais durante las otras visitas que las explicásemos también, como podrían ser la calacola y los menires, voy a intentar integrarlas yo en esta visita. Y la verdad es que, bueno, estuve unos días valorando cómo podía hacer para buscar un hilo conductor, que me ayudase a explicar todo esto. Y al final habréis visto que la visita se llama Las vidas de la torre. Y esto es porque voy a hablar de conceptos tan gigantes y tan potentes como la vida y la muerte y un poco las dos caras de la moneda. Como, al final, las historias y todo lo que es la tradición viene dada por la propia acción del ser humano. Las historias se conforman de pequeñas acciones humanas que lo que hacen es tener unos resultados, tener unas consecuencias, bien sean positivas o negativas, y eso es lo que va conformando nuestra propia identidad. Entonces, bueno, teniendo este enfoque en la mente, voy a tratar un poco de hacer eso, de explorar aspectos de nuestra cultura, de nuestra identidad y valorarlos desde las dos ópticas. Espero que se haya entendido y que os pueda resultar de interés. Aprovecho para comentaros que tenemos otra actividad en Turismo de la Coruña, que consiste en que estamos pidiendo a todos los niños, y los que no sean niños también, nos valen, que nos manden un dibujo, un dibujo en el que salga la torre y salga un arco iris también, que es como el emblema de este confinamiento, y nos los manden, bien sea escaneados o con una foto, como prefiráis, a torredehércules.es. No tengo las últimas cifras, pero por lo que sé, ya había más de 400 dibujos la última vez que contamos, así que queremos todavía más. Necesitamos que sigáis mandándonos dibujos porque queremos empapelar, cuando todo esto acabe, la oficina de turismo de la torre. Así que desde ya os doy las gracias por todos los dibujos que nos han llegado y esperamos que lleguen muchísimos más y que esto termine pronto. Bueno, veo que sigue entrando gente. Buenos días, Víctor. Aprovecho ahora que veo a Víctor para agradecer también al equipo de Riazor.org, que me han dado cobertura de esta visita virtual. Soy orgulloso usuario desde hace 17 años, que se dice pronto. Bueno, se me ponen los pelos de punta diciendo hace 17 años. Y, bueno, como parte de esta visita también va a tener un componente futbolístico, lo veréis. Pues ellos han decidido sacar una noticia y les doy las gracias por compartirlo. Bueno, pues son las 12 y un minuto. Yo con puntualidad británica me dispongo a comenzar. Vale, entonces os cuento de nuevo un poquito. Como os decía, hemos hecho varias visitas virtuales ya. Algunas han estado enfocadas en la torre, que es nuestro monumento, ¿no? Y voy a entrar ya en la visita virtual. Lo que hicimos al principio de esta iniciativa fue, bueno, pues explicar en sí la torre como edificio, como monumento, como testigo de nuestra historia, por dentro y por fuera, ¿no? Hicimos visitas para niños también y para público adulto enfocadas en la torre. Pero es que la torre, además, es una inmensidad, ¿no? Porque no es solo el edificio, sino todo su entorno. Os voy a poner ahora una panorámica de Google Earth, que es otra de las herramientas que he estado usando en estas visitas, para que veáis un poco todo lo que es la zona de la torre, ¿no? Tendríamos aquí la rampa de acceso, donde está el faro. Esta zona rocosa se llama Punta Eiras. Podéis ver ahí en el mapa que la que está justamente enfrente sería la Punta Herminia. Y esta zona de aquí la llamamos altar, ¿no? También hablaré de esto un poquito más adelante. Entonces, bueno, todo este terreno, que os decía que son 48, si no me equivoco, hectáreas, es una pasada, ¿no? Son más de 60 campos de fútbol, conforma lo que sería toda la zona de protección de la torre. La torre de Hércules, sabéis que es el faro romano más antiguo del mundo en funcionamiento, declarado Patrimonio de la Humanidad en el 2009, no solo por su importancia, ¿no? Como testigo de civilizaciones antiguas, como edificio de la antigüedad, sino también por toda esta zona natural que lo rodea y que es de gran relevancia también, ¿no? No a nivel biológico, sino paisajístico. Y como os decía hace un ratito, me parece un auténtico lujo tener esto en nuestra ciudad, ¿no? Es una zona impresionante. Creo que a veces los propios coruñeses le quitamos un poco de importancia, pero es que todo el que viene de fuera queda encantado, ¿no? Le sorprende porque de verdad es un auténtico lujo para pasear, para correr, para todas esas cosas que estoy seguro que en cuanto nos dejen podamos volver a hacer de nuevo. Bueno, os decía esto. Alrededor de esa zona natural, en la década de los 90, sobre todo, se fueron instalando una serie de esculturas que conocemos como el parque escultórico, ¿no? De diversos autores, tanto gallegos como nacionales. Y no deja de ser esto más que un museo al aire libre. Así que, bueno, pues lo que hemos estado haciendo en estas visitas más enfocadas al parque es detenernos en cada una de esas esculturas y contar un poquito por ellas, ¿no? Las que yo hoy voy a mencionar tienen que ver, sobre todo, con la navegación y con el megalitismo, ¿no? Y la primera, la podéis ver ya aquí al fondo, no es otra que la caracola, que estoy seguro que casi todos conoceréis o sonará, ¿no? Me voy a ir ya hacia la caracola, voy a hacer un salto ahí en el espacio-tiempo para situarme justo al lado de la caracola de Moncho Amigo, ¿no? Que lleva ahí desde el año 1994, aunque hubo que reemplazarla hace poquito. El año pasado, debido a un temporal, pues, por desgracia, la que estaba se cayó y se rompió y hubo que colocar una nueva caracola, ¿no? Regenerarla de alguna manera. Bueno, os decía que nuestra identidad viene conformada por una serie de valores entre los que podrían estar precisamente estos, ¿no? La navegación por una parte y el megalitismo por otra. Yo creo que la navegación es algo que no tengo ya ni que explicar, ¿no? Es que Coruña en sí es un dedito de tierra en el medio del mar, ¿no? Es que somos así, somos mar, vivimos del mar, somos olas del océano. Entonces, bueno, la caracola está por una parte ahí como símbolo del cuerno de la abundancia, que esto lo contaba mi compañera Blanca el otro día, ¿no? Un poco símbolo de fertilidad, de prosperidad, que estaba relacionado también con la leyenda de Hércules, pero es también un homenaje marinero, ¿no? Porque en esta ciudad, como os decía, tenemos una estrecha relación con el mar, con nuestro puerto y hemos nacido y crecido a partir de él. Y esto se refleja un poco en los eslóganes turísticos que hemos tenido en Coruña, ¿no? Tenemos, bueno, el famosísimo Coruña, ciudad en la que nadie es forastero, ¿no? Que os sonará. Y tenemos hoy el actual que es siempre abierto, ¿no? Que se hace referencia también a este carácter atlántico que tenemos, acogedor, hace referencia a ese crisol de culturas, ¿no? Que hemos sido desde la antigüedad y en la Edad Media también, cuando recibíamos visitas de muchísimas partes del mundo. Llegaban peregrinos que venían de todas partes del globo, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que los eslóganes han querido también hacer referencia a todo esto, ¿no? Voy a mover un poquito así en la visita, espero que sigáis viendo bien y que la imagen sea de calidad. Yo he intentado seleccionar fotografías, voy a usar fotos también para apoyarme, que se vean lo mejor posible, pero es probable que alguna se vea un poquito más borrosa, ¿vale? Os pido disculpas ya de antemano. Bueno, os decía que la navegación es parte vital de la ciudad, de nosotros, ¿no? Nos conforma como seres humanos y en esta costa de la torre hay dos canales de entrada. Lo que estáis viendo detrás de la caracola sería el acceso o la salida, según se vea, del puerto de Coruña, ¿no? Tenemos aquí en primer término lo que sería el canal de Punta Herminia y del otro lado, de la ría, por así decirlo, estaría pues ya la costa de Ferrol, estaría Ares, estaría Betanzos, Ponte de Hume. Todas esas rías de este territorio conforman lo que se conoce como el Golfo de los Ártabros, ¿no? Entonces, bueno, esto desde la antigüedad era un gran puerto que funcionaba como un único conjunto. Y la navegación por aquí, cuando hay buen tiempo, pues es plácida, ¿no? Es relativamente sencilla, pero cuando hay temporal la cosa se complica un poco. Además resulta que aquí, en el medio del canal, hay unas agujas de piedra que las conocen los marineros como axacentes, ¿no? Y que están ahí en el medio y tienen muchísimo peligro, porque sobre todo los barcos de Gran Calado tienen que andarse con mucho ojo de no pasar por ahí porque podrían desgarrar el casco. Así que hay dos canales de entrada, ¿no? Como os decía, uno pegado al lado de enfrente, digamos, que sería la Punta Fía y Teira, la enfilación por el norte, o por aquí mismo, por el oeste, por Punta Herminia. La gente que viene a visitarnos a la torre a veces se asusta porque ven que entran o salen los trasatlánticos y pasan muy pegaditos aquí a esta zona de la caracola y piensan que se despistaron o algo, pero es precisamente por esto, ¿no? Para tratar de evitar esas agujas de piedra. Le voy a ir ahora a un mapa, lo he cogido prestado, es, bueno, conocí su existencia en una ruta que realizó Xurso Souto por esta misma zona. Aprovecho para mandar un saludo a Iván, del que aprendo mucho también, experto en toponimia. Aquí os muestro un poquito todo lo que es, pues, esta zona de la torre y esos nombres, ¿no?, que se le van a otorgar a la costa, a cada una de esas partes de la costa, que vienen precisamente de todas estas tradiciones, historias, todo lo que os decía al principio, ¿no? Al final, el conocimiento se basa de esto, de pequeñas acciones del ser humano, pequeñas historias, pequeños acontecimientos, sean positivos o negativos, que van conformando nuestra identidad. Entonces, no voy a entrar en todos los topónimos porque sería imposible, ¿no? Pero simplemente os voy a pedir que os fijéis en tres. Uno sería aquí en la derecha o altar, que lo mencionaba también al principio, me meteré en esto un poquito más adelante en la visita. Otro sería Ogei Bouteiro, que está aquí como a medio camino, a la derecha de la torre. Y luego un conjunto, que sería el conformado por Agalera, que está aquí también pegadita a la torre. Y justo del otro lado tenemos lo que se conoce como la familia, ¿no? Están ahí, pues, como veis, Abaca, Oboi, Obecerro e Obecerriño. Dicen los que saben de esto y los cocineros, algunos cocineros, con los que he coincidido, que aquí se recoge el mejor percebe de la torre, o sea, el mejor percebe de Coruña, perdón, que es que en estas rocas se recoge un percebe de altísima calidad. Y deben de tener razón porque nosotros, cuando estamos en la torre, trabajando a menudo vemos, ¿no? Que están faenando ahí las personas tanto en la galera como en la familia, ¿no? Así que, bueno, tenemos, por una parte, esta tradición marinera y todos estos nombres que conforman un poquito nuestra historia. Y os decía que os fijarais en Ogei Bouteiro, porque ahí, justo ahí, fue donde, en el año 1992, por desgracia, ocurrió esto. Lo que estáis viendo, espero que estéis viendo ya en vuestra pantalla, esta foto del petrolero Mar Egeo, ¿no? Ese 3 de diciembre fatídico del año 1992 y esta es una de las preguntas habituales de turistas, ¿no? Sobre todo los que repiten, los que ya han estado antes en la torre y vienen en una segunda, tercera o las que sean ocasión, te preguntan, oye, pero aquí no había un barco, ¿no? ¿Y dónde estaba? ¿Y cómo se llamaba aquello? ¿Y qué da algo del barco? Entonces, al principio, bueno, pues respondía de la manera más literal posible y desde hace un tiempo ya me he tirado a la poesía y lo que les suelo decir es que, bueno, pues el barco estaba ahí, efectivamente, atravesó un temporal y acabó encallando ahí en esa roca de Ogei Bouteiro, explotó la carga de fuel que tenía dentro y inundó la ciudad de esa marea negra, ¿no? Ya casi no queda nada, les digo, pero al principio el barco estuvo ahí y yo creo que, bueno, los que tengan como mínimo mi edad, incluso gente que sea más joven, a lo mejor tienen una foto como esta que tengo yo, ¿no? Que aquí estoy con un amigo de mi padre, pues poco después de aquella catástrofe, yo creo que todos fuimos un poco a curiosear porque aquello nos impactó sobremanera y el barco no dejaba de formar parte, ¿no?, del paisaje de alguna manera. Bueno, al final sabéis que lo retiraron, parte del barco se usó, bueno, pues para una escultura, por ejemplo, que está cerca del Aquarium Finisterrae, que es un ancla, la gran mayoría se ha vendido como chatarra, y, bueno, quedaba alguna parte del barco sumergida que se fue retirando no hace tanto, porque me consta que en el año 2013-2014 había, bueno, pues barquitos, carastreros pequeñitos sacando materiales del margeo del fondo, ¿no? Entonces cuando la gente me pregunta si queda algo del barco, yo un poco de manera poética les respondo que siempre va a quedar algo del barco aquí, ¿no? Va a quedar algo del barco en la ciudad, va a quedar algo del barco en el mar, y va a quedar algo del barco en nosotros, ¿no? Porque esto fue un shock, es una cosa que no se olvida, que queda grabada en la retina, y yo creo que todo el mundo sabe perfectamente lo que estaba haciendo aquel 3 de diciembre, ¿no? Y es una pregunta recurrente, ¿tú qué estabas haciendo cuando pasó lo del margeo? Es el que se ha llevado un poco la fama, pero, por desgracia, no ha sido el único, ¿no? Hemos tenido otros incidentes de navegación en el 1976, no muy lejos de esta zona, también, bueno, pues acabó embarrancado el Urquiola, y seis años antes entraba este barco. Vale, estamos en el año 1970, este es un mercante de Sudán, que estaba haciendo, bueno, la ruta hacia el norte, creo que iba hacia Liverpool, si no me equivoco, y choca con otro barco. Al principio les parece que no pasa nada, pero de repente se dan cuenta de que hay un gran boquete, y el Ercovita, que así se llamaba este barco, acaba varado a la altura de la playa de Bastiagueiro. Para los que no conozcáis, pues están bastante cerquita, ¿no?, de Coruña. Al principio la gente lo vio como un tesoro para saquear, ¿no? O sea, esto era como un regalo caído de los cielos por los dioses, porque de ahí salieron camiones y coches que acabaron en el puerto, salieron, bueno, muchísimas cosas como lavadoras, televisiones, que me consta que duraron muchísimos años en las casas de la Mariña. Había cerveza, había ropa, sacaron de allí tabaco, mantequilla. La imagen habitual era la de las señoras y señores, pues cogiendo las barquitas de remos y acercándose al barco a ver que podían rapiñar, ¿no? Eran otros tiempos. Entonces de ahí sacaron también un montón de sacos de yute. Al principio era harina, pero al principio se asustaron porque venían en sacos y no en bidones. Y lo más importante, había una cosa que ellos no conocían, ¿no? Había unos bidones también de una pasta blanca que al principio identificaron lo mismo, como si fuera harina. Estaban ahí investigando y menos mal que nos llegaron a hacer empanadas con eso porque eran 10 toneladas de insecticida. Esto se llama dieldrino, ¿no? Había allí en el barco un cargamento de insecticida. La gran mayoría de los bidones estaban intactos, pero había otros que habían reventado y se habían esparcido en el agua. Bueno, pues fue, yo diría que, si no comparable, o sea, si no superior, comparable a la tragedia del marejeo porque durante un año al menos estuvo prohibida toda la actividad de marisqueo. Los que tenían bateas pues tuvieron que abandonar totalmente la producción. De hecho, se les obligaba a coger el producto y tirarlo en tierra en unas zanjas, ¿no? Porque estaba contaminado y no se podía consumir. Se calcula que estuvieron un año, un poco más de un año incluso, sin poder faenar, ¿no? Las pérdidas fueron enormes y, como suele pasar en estos casos, las indemnizaciones tardaron bastante. Entonces, bueno, me ha gustado recuperar esta anécdota del Ercovit, que la conozco desde hace tiempo por, también, un libro de Xuxo Souto que se llama Contos de la Coruña. A lo mejor no es tan conocida como la del marejeo, pero la escena de sus vecinos, ¿no? Pues sacando de allí todo lo que podían me parece tremenda, ¿no? También da este estigo de, bueno, la necesidad que se pasaba en aquel momento, ¿no? Estamos hablando del año 1970. Bueno, yo me vuelvo a la torre. Todo esto comenzó con la caracola. Hemos hablado de navegación. Y me voy a ir ahora a otra temática completamente distinta, ¿no? Quiero hablaros del megalitismo. Entonces, para hablaros de esa cultura, me tengo que ir a otra obra, que está aquí. Y es de Ramón Miranda. Entonces, ¿qué os cuento del megalitismo? Bueno, pues es algo intrínseco a nosotros, porque decía Manuel Murguía que no hay campo inculto en Galicia en el que los ojos acostumbrados no perciban la grande o pequeña mamua. Es decir, que Galicia y el megalitismo son como uña y carta, ¿no? Sí que es cierto que este tipo de monumentos de la antigüedad están presentes en toda la península ibérica, en el mundo y demás, pero Galicia tienen una especial presencia, una especial repercusión. Y los asociamos a ese momento de la historia en el que se pasa un poco de una cultura de nómadas a la de asentarse, ¿no? A la de convertirse en personas sedentarias, en productores sedentarios, que lo que van a hacer es cosechar el campo, trabajar el campo. Empiezan a trabajar también en grupo, son comunidades, preparan el terreno, preparan la obra de alguna manera y de todo ese trabajo van surgiendo las primeras manifestaciones de cambiar el paisaje de alguna manera, ¿no? Esto es lo primero que hacen que es perenne, que está hecho para adular y que es la primera manifestación artística, por así decirlo, que observamos. Entonces, bueno, para que comprendáis un poquito esto, hay diversos tipos de trabajo, ¿no? Esto, para situaros, veis que está en los campos que rodean a la torre. Vale, voy a dar la vuelta, está muy cerquita de la playa de Oareal, como decía Milucho, ¿no? Que le llamamos Las Lapas, pero él dice que es a playa de Oareal. Estaría aquí el menir pretacefálico, muy saca de los ártabros también. Y este es uno de los tipos de trabajo prehistórico, ¿no? Quizá nos suene también el nombre de las mamuas, que no dejan de ser sepulturas colectivas, túmulos de tierra que tienen cámaras funerarias, ¿no? En piedra. Y los dólmenes también, que son ese tipo de trabajo más como mesas de piedra, que tenían, pues, ídolos enterrados y que decían las leyendas que cobijaban grandes tesoros, ¿no? Tenemos aquí la figura mitológica de los mouros, que se decía que eran los protectores de esos tesoros. Y había leyendas también que decían que si en la noche de San Juan, en uno de estos monumentos, había una gallina con sus pollitos, pues, se iba a convertir en la gallina de los huevos de oro, ¿no? Se petrificarían en oro. No sé, podéis probar a ver qué pasa. Digo que tenemos mamuas, tenemos dólmenes, hay también círculos líticos, ¿no? Círculos de piedra. Tenemos los petroglifos, de los que hablaré luego, pero tenemos los menires, que son estos que son más verticales, ¿no? Que nos trasladan al plano vertical, como este de Ramón Miranda. Lo podemos asociar también a esteris y obelis, ¿no? Sabéis, la típica imagen de obelis cargando el menir. Hay poquitos menires en Galicia, pero los que hay son importantes, ¿no? Tenemos la lapa de Gargantans, sobre todo en Moraña, en la provincia de Pontevedra. Pero yo ahora me voy a centrar aquí en el menir pentacefálico, que ya os digo, es una escultura de Ramón Miranda, del año 94. Está hecha en bronce y es como una especie de tótem, ¿no? Que tiene, como veis, varias caras. Y luego, si vamos desde abajo hasta arriba, veréis que hay un tratamiento distinto, ¿no? Se va trabajando el material de una manera completamente distinta. Hay como cinco secciones, por así decirlo, ¿no? ¿Qué nos quiere decir con esto Ramón Miranda? Bueno, pues esas secciones, además de ser distintas, están trabajadas con arte primitivo. Están representando arte primitivo, ¿no? Porque hay motivos, hay geométricos, hay ondulaciones, hay serpientes también. Y estos distintos tratamientos pueden hacer referencia a que aquí pasaron muchos pobladores, ¿no? Pues, ya decíamos, desde los más antiguos, desde la prehistoria, pasando por los ártabros, que explicábamos el otro día, los romanos, los suevos, etc. Parece que nos quiere situar en ese momento de, dicho el de culturas también, ¿no? Que por aquí han pasado muchísimas distintas y cada una nos ha dejado su legado. La verticalidad, pues, lógicamente nos está trasladando hacia lo inalcanzable, hacia la verticalidad, ¿no? Hacia la divinidad. Parece que quiere tirarnos como si fuera de la cabeza hasta arriba para que alcancemos lo que no se puede tocar. Bien, tenemos el menir pentacefálico. Aquí, y quizá un poquito más conocidos sean los menires. Esta es una obra de Manolo Paz. Aquí estoy viéndolo desde lejos para que veáis la forma que tiene, ¿no? Porque esto desde más cerca a lo mejor no se percibe tan claro. Son un círculo. Al final es un círculo lítico, ¿no? Decíamos que era otra de las obras megalíticas. El parque escultórico de la torre, pues, se combinan un poco todas esas tradiciones, ¿no? Entonces, me voy a acercar ahora a los menires para que los veáis un poquito más de cerca. Y a esta obra de Manolo Paz se la conoce también como la familia de los menires. Porque son dos que están aquí como más centrados y son más grandotes, ¿sí? Y luego tenemos todo alrededor una serie de, bueno, de otros más pequeñitos que podían estar representando quizá a los hijos, ¿no? Tenemos aquí al padre, a la madre y a sus diez hijos. Nos puede hacer también una referencia a ese cambio en la sociedad, ¿no? De que pasamos de andar de un sitio para otro a elegir uno para asentarnos. Y también nos actúa un poco la familia como lanzadera hacia dos puntos concretos, ¿no? A través de esas ventanitas que tienen los menires, que están hechas a propósito para que juguemos, para que seamos parte de la escultura, para que nos metamos dentro de alguna manera de la experiencia. Nos trasladan directamente o hacia la torre, que lo veis aquí, está apuntando directamente, o de nuevo hacia el mar, ¿no? Son como lanzaderas que nos transmiten a esos puntos de atracción para que nos sintamos conectados de alguna manera. Y la forma circular no es casualidad tampoco, ¿no? Decíamos que es un círculo lítico y esto en la antigüedad se interpretaba como una especie de rueda del tiempo, ¿no? A lo mejor os suena la teoría de Nietzsche, de este filósofo que decía que todo es un eterno retorno, ¿no? Que nosotros estaríamos en la rueda del tiempo, formamos parte de ella y los acontecimientos se van repitiendo. Bueno, pues es una teoría como cualquier otra. ¿Qué más os podría contar? Bueno, os decía que otro tipo de monumentos de la antigüedad eran los petroglifos. Entonces, yo ahora aquí en la visita virtual no os lo puedo enseñar, pero si fuéramos por aquí en dirección a la torre, o sea, dejáramos los mires atrás y nos fuéramos en dirección a Oaltar, que os lo mencionaba antes, encontraríamos una pedra que está trabajada, que ya no está así, por desgracia, pero es a pedra do altar, ¿no? Los petroglifos do altar. Esta es una foto que he sacado del archivo de la Real Academia Galega, que se sacó en el año 1895, ¿no? El que descubrió los petroglifos era un señor que se llamaba Francisco María de la Iglesia y como podéis ver, eran una auténtica pasada. Yo, la verdad es que cuando empecé un poco a profundizar en esto, me quedé sumamente sorprendido porque, como podéis ver, se ven perfectamente en la foto. Son un grupo de cruces, sobre todo, tienen varios tamaños, varias medidas, son de varios tipos también y algunos están encerrados en círculos, ¿no? Había una peña también muy cerquita de aquí, que se ha vuelto a redescubrir en el 2014, que es la Peña de Abrúxula, donde también había petroglifos y teníamos también muy cerca el petroglifo do polvorín, ¿no? Y diréis, bueno, el nombre lo dice todo, muy cerca de donde está el petroglifo había un polvorín porque esto fue terreno militar, hasta casi los, bueno, principio de los años 2000 no se desmilitarizó, pero fue terreno militar, ¿no? Durante bastante tiempo aquí había un polvorín y se realizaban prácticas de tiro, ¿no? Maniobras militares y prácticas de tiro. Y las cosas que, bueno, que elegían como diana, por así decirlo, a veces eran estas propias rocas, ¿no? Así que muchos de los petroglifos quedaron bastante debilitados, ya no se aprecian con la misma claridad y este en concreto además ya no está, ¿no? Se retiró y lo que queda de él está en el Castillo de San Antón, el Museo Arqueológico, pero ya os digo, era una auténtica pasada y también de la misma tipología, ¿no? Como podéis ver, cruces, círculos, etcétera, etcétera. Diréis vosotros, bueno, ¿y esto qué significaba, no? Porque hablamos de petroglifos, de monumentos de la antigüedad. Bueno, al principio los historiadores más clásicos, por ejemplo, Tetamanzi, decían que esto seguramente era neolítico, ¿no? Que era de la antigüedad y que podrían representar, bueno, pues desde danzas. O sea, aquí en el altar que podía ser una danza de 11 personas alrededor de otra, que estaría aquí en el plano de la izquierda. Luego, más adelante también, en el otro, en el del polvorín, que os lo voy a poner aquí más en detalle, entendían que, bueno, Obermeyer, ¿no? Que vino a investigar, era alemán, flipaban con esto y entendían que aquí había una representación de las primeras domesticaciones de un caballo, o sea, como de los inicios de la civilización. Bueno, esas eran las primeras interpretaciones, pero lo cierto es que un poco más adelante, en los años 60, empezó a defender la teoría de que esto, a lo mejor, neolítico no era y que estaríamos hablando ya de marcas de coto, que habría unos terrenos por esta zona que estarían acotados y los límites los marcarían, pues precisamente, estas inscripciones, ¿no? Muy similar a los marcos que tenemos en las fincas hoy en día. La verdad es que no hemos perdido esa tradición. Entonces, que estas cruces serían esas marcas de término y estarían entre los siglos IX y XI, ¿no? Y esta hipótesis parece que la comparten los investigadores más modernos, Felipe Senén, Brello, Marco Antonio Rivas, parece que están bastante de acuerdo con esto, ¿no? Senén va un poquito más allá, incluso, y nos dice que podrían ser incluso marcas de peregrinación. Si estamos en, pues eso, en el siglo IX, X, XI, en que hay invasiones marítimas, si se está intentando de alguna manera que avance la cristianización, es cuando se descubren los restos del apóstol Santiago y demás, pues es posible que se hicieran este tipo de marcas como para reafirmarse, ¿no? Entonces, parece ser que serían muy similares estos petroglifos a otras marcas que hay presentes en hospitales de peregrinación, pues, a Santiago y a Tierra Santa también. Bueno, os dejo que lo valoréis vosotros y os quedéis con la interpretación que más os guste, ¿no? Yo ahora me vuelvo a los menires. Os dejé aquí un poco abandonados y muy cerca de los menires tendríamos otra escultura que lo que está haciendo es simular bien, de alguna manera, ese paisaje megalítico que os decía, pero antes de hablar de ella me gustaría irme primero aquí, ya al borde del mar para hablar del cementerio árabe, ¿no? Bueno, tengo que ponerme un poco más trágico porque voy a hablar de un tema que es difícil, ¿no? Y me ha costado mucho saber cómo enfocarlo, qué historia contar, porque la verdad es que la guerra civil española, desde luego, no es un tema fácil de abordar, ¿no? He querido comenzar aquí un poco para poneros en contexto y empezar por el principio. Sabéis que todo estalla, pues, en el año 1936, día 20 de julio aquí en Coruña, lunes, la ciudad se comienza a sitiar y los edificios de correos y el de telefónica, pues, los ocupan los sublevados, ¿no? Rápidamente se establece ahí un fuego cruzado. Hay gente disparando desde la fábrica de tabacos, hay gente disparando desde la terraza del Banco Pastor y en el gobierno civil están encerrados los gobernantes republicanos, ¿no? Por ejemplo, estaba el gobernador gobernador civil que era Pérez Carballo o el propio alcalde, ¿no? Suárez Ferrin estaban allí encerrados. Hay una historia muy bonita de este chico, Francisco Pérez Carballo, que era muy joven, por desgracia, cuando murió, que lo que estaba haciendo allí, bueno, estaba pertrechado y... escribía, ¿no? No estaba con su mujer, la estaba mucho de menos. Su mujer era Juana Capdevielle, pensadora y bibliotecaria, archivera, y le escribía cartas, ¿no? Y cuando él, tristemente, pierde la vida, pues le hacen llegar la carta, de alguna manera, a Juana Capdevielle y su familia la conserva, ¿no? Y decía así, temía por su vida Francisco Pérez Carballo, entonces, bueno, es una especie de despedida. Le dice, Juana, has sido lo más hermoso de mi vida, donde esté, y mientras pueda pensar, pensaré en ti. Será como si estuviéramos juntos. Beso tu anillo una vez cada día. Te quiero, Paco. Para Juana Capdevielle, mi querida esposa. Bueno, pues, al final, entre el fuego cruzado, lo que hacen los sublevados es montar una batería de cañones contra el gobierno civil, que en ese momento estaba en el edificio del Teatro Rosalía, y no tienen más remedio que los que estaban allí metidos, salir izando bandera blanca, rendirse, porque aquello ya era insostenible, ¿no? Entonces, bueno, a Pérez Carballo lo fusilan pocos días después, y su mujer correrá, por desgracia, la misma suerte, también a los nueve días, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que decir yo del cementerio? Bueno, pues, con el bando sublevado luchaban tropas del ejército marroquí. En aquella época, Marruecos era parte del protectorado, ¿no? De España y Francia. Entonces, bueno, varias tropas del ejército regular de Marruecos vinieron para pelear junto al ejército nacional. Los que iban cayendo, pues, tenían que enterrarlos en algún sitio. Entonces, se construyó en esta zona un recinto para los que iban, bueno, quedando en la retaguardia y demás, pues, que siguiera un poco las tradiciones musulmanas, islámicas, que es, pues, ya sabéis, orientado a la Meca y lo más cercano al mar posible que solo cumplieron de sobra. En teoría, una vez que acaba la guerra civil, se trasladan a estas personas al cementerio de San Amaro y cuando acaba el protectorado, en 1957, teóricamente son repatriados. Y digo teóricamente porque no hay acta oficial de aquello, ¿no? El edificio, lógicamente, queda sin uso. Ya no es cementerio, entonces, bueno, el ayuntamiento lo que hace es mozarlo para que sea lo que hoy conocemos como casa de las palabras. Vale, que lo que hace es tener, bueno, tiene unas cerámicas en el interior que tienen las leyendas de la ciudad, tienen palabras que son préstamos del árabe también. Os lo voy a ver si puedo enseñaroslo. Vamos. Aquí está. Esta es una foto que me ha prestado Jorge Castro, amigo mío. Un saludo para él. Para que lo veáis un poco más de cerca, ¿no? Tenemos, pues eso, por una parte, ese respeto a la arquitectura islámica. Tenemos esas cerámicas de sargadelos que reproducen leyendas de la ciudad, textos en latín, también en árabe y palabras que son préstamos, ¿no? Que hemos incorporado al castellano del árabe como alpargata, como azar, como azúcar. Hay un montón realmente, ¿no? Bueno, yo me vuelvo ahora a mi visita virtual estábamos por aquí y me voy a volver ahora sí a el monumento a los fusilados durante la guerra civil. Es obra de Isaac Díaz Pardo y aquí la conexión entre el autor y su obra me parece de lo más emocional, potente que he visto, ¿no? O sea, es una de las obras que me provoca mayores emociones y que me hace reflexionar porque el propio padre de Isaac Díaz Pardo, que era Camilo Díaz Baliño, celebraba en su casa reuniones de las Irmandades de la Fala. Esta es una asociación que lo que hacía era defender el nacionalismo gallego, la lengua, la lengua galega propia también y, bueno, pues es apresado y al final acaba siendo fusilado por el régimen el propio padre de Isaac Díaz Pardo, ¿no? Entonces, él prometió, una vez que vivió esto, tuvo que escapar de Santiago, donde vivían, se vino para Coruña a trabajar como rotulista y prometió que en su vida se dedicaría a honrar de alguna manera la memoria de los muertos y llevar a cabo sus sueños. Y, bueno, este es un homenaje a aquellos que dice inmolados en estes campos fronte o mar tenebroso por amar causas justas. No quería usar Isaac la palabra asesinados ni fusilados. Usa inmolados porque entiende que tiene una connotación cuasi bíblica, ¿no? Son verdaderos mártires por la causa, por amar causas justas. ¿Por qué está este monumento aquí? Bueno, os voy a volver a situar para que veáis, está muy cerquita de los menires, estamos en la zona pues esto. Todo esto se conoce como Campo da Rata, ya sé que no es un nombre muy agradable porque, bueno, aquí tenían lugar frecuentes paseos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, muchos de los apresados en la antigua cárcel provincial que está justo enfrente de la torre, pues eran paseados y los traían aquí, los ejecutaban aquí, ¿no? Hay dos poemas también aquí en la parte izquierda que me gustaría hacer mención a ellos. Uno es de Federico García Lorca, que como sabéis también fue fusilado durante la guerra civil y otro es de Uchío Carré Alvarellos. Uno está en castellano y otro en gallego, aunque Lorca también tuvo producción en gallego. Solo leo un par de versos porque me parecen tremendos, ¿no? El de Federico García Lorca dice así, ¡Ay! Todo se ha roto en el mundo. No queda más que el silencio. Dejadme en este campo llorando. No se puede, yo creo, transmitir más con tan pocas palabras. El de Uchío Carré dice así, ¡Ay! También afogado. Afogado también o corazón euteño. Estas historias son un poco así, nos ahogan el corazón, nos hacen sentir un poco de angustia, pero yo creo que es también necesario escucharlas para saber un poco de dónde venimos. Las cosas que hemos vivido nos conforman también como seres humanos. Una de estas historias que voy a contar hay inmungables lógicamente transcurre muy cerquita de la torre porque hay una calle que no sé si conocéis que está, bueno, si cruzáis desde la torre hacia el otro lado de la calle pues la que corta más o menos es la avenida de Navarra y la perpendicular a esa se llama Hermanos de la Legía. Diréis vosotros, ¿quiénes son los hermanos de la Legía? Bueno, pues eran ocho hermanos hijos de un padre muy muy socialista que decide darles a sus hijos pues nombres relacionados precisamente con la política socialista, ¿no? Entonces, bueno, tenía, por ejemplo, entre sus hijos estaba Voltaire, Voltaire, Bertelot, Bélgica, Franz, Jaurès o este que tenemos ahora en imagen que es Bebel García. Bebel es el fundador del Partido Socialdemócrata en Alemania, ¿no? Bebel García además era conocido en la ciudad no solo por ser uno de los hermanos de la Legía que se llamaban así porque, bueno, pues trabajaban en una fábrica de Legías, a veces somos así, ¿no? Y es lo más lógico igual que el nombre del barrio de Monte Alto, pues es pura lógica. Trabajaban en una fábrica de Legías y se conocían como los hermanos de la Legía. Bebel además jugaba en el Depor, o sea que era bien conocido, ¿no? Está durante cuatro temporadas en el primer equipo del Depor era zurdo, era extremo, jugaba de delantero y la verdad es que, bueno, por lo que he leído en las crónicas no es que tuviera un excesivo protagonismo, no era titular indiscutible por así decirlo, pero sí que era muy rápido y muy habilidoso, ¿no? De hecho, creo que leí que jugó menos de treinta partidos oficiales y marcó diez goles, que oye, no está nada mal, ¿no? Lo describían como escurridizo, habilidoso, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, Bebel, ya os digo, es jugador del Depor durante cuatro temporadas y la historia que os voy a contar se hace tan famosa que transciende fronteras, ¿no? Incluso Eduardo Galeano, uruguayo, le dedica unos versos. Os voy a poner primero en situación, ¿no? Bebel, lo que hacía, bueno, pues igual que cuatro de sus hermanos estaba afiliado en las juventudes del Partido Socialista y que, bueno, pues se dedicaba un poquito a eso también. Durante la guerra civil defiende la ciudad y se dedica a traslar milicianos y heridos al antiguo hospital de la vaca hasta que se ve casi obligado a escapar y lo que hace es, bueno, pues irse en dirección a Asturias. Lo apresan en Guitiriz y será traído de vuelta a Coruña para ser juzgado donde es sentenciado a muerte. ¿Qué pasa después? Bueno, pues que está en la cárcel provincial, ya os digo, se celebra el juicio, lo sentencian a muerte. Así lo relató Eduardo Galeano y yo creo que lo vais a entender. Coruña, verano de 1936. Bebel García muere fusilado. Bebel es zurdo para jugar y para pensar. En el estadio se pone la camiseta del Depor. A la salida del estadio se pone la camiseta de la Juventud Socialista. Once días después del partilazo de Franco, cuando acaba de cumplir 22 años, se enfrenta al pelotón de fusilamiento. Un momento, manda, y los soldados, gallegos como él, futboleros como él, obedecen. Entonces Bebel se desabrocha la bragueta lentamente, botón tras botón, y de cara al pelotón echa una larga meada. Después se abrocha la bragueta. Ahora sí. Podemos identificarlo como ese último gesto de resistencia, como esa forma de decirles no solo a los que estaban allí, sino también que esta historia llegue a más oídos, como de decir bueno, pues vais a acabar conmigo, pero no acabaréis con la idea y con el sentimiento. Entonces, bueno, esta historia, ya os digo, es bastante conocida, llega a trastender de poronteras incluso y por desgracia, bueno, pues Bebel muere ese día fusilado, su hermano Franz también lo fusilan y a Jauret, que era menor de edad, lo apresan y unos días más tarde también misteriosamente aparece muerto. El cuarto hermano que estaba afiliado a las juventudes socialistas era Pepín y os lo voy a poner aquí. Pepín consigue escapar, es el único que consigue escapar y vive una auténtica odisea. O sea, es casi digno de película esto porque se tiñe el pelo primero, simula que se está mudando, o sea, junta todas sus pertenencias, simula una mudanza, secuestra un barco pesquero y con él llega hasta Francia. Desde Francia vuelve a cruzar hacia España y se une allí a la milicia. Allí, bueno, pues por desgracia pierde una pierna también, a una hija suya le llega también un trocito de metralla y por la infección acaba perdiendo la vida, vuelven para Francia, está de refugiado y acaba en un barco de exiliados que comanda Pablo Neruda. Pablo Neruda, poeta chileno, premio Nobel de literatura, que en ese momento era cónsul en Francia. Así que fleta ese barco para los que están en mayor riesgo, por así decirlo, ese barco se va a Chile, la familia de Pepín acaba en Paraguay, allí tiene una hija, finalmente acaban en Argentina. Bueno, pues Pepín nunca olvidó sus raíces coruñesas, así que en cuanto acabó la dictadura decide volver porque en palabras con su hija le decía que nunca había sido tan feliz como jugando por los campos de Monte Alto, por la Plaza de la Leña, que él quería venir aquí a toda costa y reencontrarse con sus amigos. Su hija tardará un poco más, pero me consta que hace un par de años, en el 2018, se reunió con el gobierno local para ver la posibilidad de que se establezca un memorial para los hermanos de la Legía, para Bebel, un poco que rememore toda esta historia, que ya os digo que tiene muchísima tela que cortar. Bueno, hasta aquí la visita. Espero que os haya gustado, he tratado de hilar un poquito, ya os decía, historias positivas y negativas, de vida y de muerte un poco para hacer entender esto, que todas esas pequeñas intrahistorias nos configuran como personas, nos dan un poco de identidad, de razón. No sé, no sé cómo lo habéis visto, yo he tratado de hacerlo lo más entretenido posible, así que ahora me voy a quedar durante un momentito para ver si tenéis algún comentario, si tenéis alguna pregunta y hasta aquí todo. Os doy muchísimas gracias por haber asistido de nuevo a una visita virtual de las nuestras, deciros que estamos contentísimos porque estamos ya cerca, si no por encima de las 50.000 reproducciones en Facebook, lo que es, bueno, no tengo palabras para describirlo, es increíble, o sea, que no nos lo creemos y la verdad es que os tengo que agradecer por una parte eso que entréis a vernos, la fidelidad y además que me sirváis un poco para desconectar de todo esto que está aconteciendo, ¿no? Bueno, mantener la cabeza ocupada al final es lo mejor en este caso, ¿no? Y preparar esta visita, poder hablar con vosotros, poder leeros por el chat, desde luego está siendo una gran ayuda, o sea, que gracias a vosotros también y os recuerdo que si esta era la primera vez que sintonizabais tenemos el resto de visitas que hemos hecho colgadas en el perfil del Facebook de la Torre, o sea, que bueno, podéis, cuando os apetezca, podéis ver el resto de las visitas y no os preocupéis porque estamos preparando más contenido, todavía no tenemos muy claro qué vamos a hacer pero la próxima semana habrá novedades, o sea, que es muy posible además que que repitamos día de emisión, estad atentos porque pondremos ahí todo, vale, vamos a ver, voy a leer algún comentario, dadme un segundo, vale, por lo que veo casi todo agradecimientos, Víctor me pregunta cuándo es la siguiente, pues nada, lo anunciaremos en breve, estamos emitiendo sobre todo los jueves y los domingos, pero os haremos saber en breve cuándo será la próxima que también traerá cosas muy interesantes. vamos a ver, sigo leyendo, muy interesante, Manu, yo aún tengo una horita más, bueno, yo también, yo tengo tiempo libre hoy, pero bueno, yo creo que por hoy ha sido suficiente, los petroglifos ya no queda ninguno visible, bueno, tanto los de Peña de Abrúxula como Altar son visibles, lógicamente no se ven con la misma nitidez que en esa fotografía, hay que buscar también las horas del día de luminosidad que mejor le vayan, está bastante deteriorado, pero bueno, ver todavía es visible, vale, pues por lo que veo he podido recuperar el olor a marca en la zona, bueno, pues me alegro que se transmita ese sentimiento, desde luego, yo también es una de las cosas que he hecho más o menos. Me pregunta Joaquín cómo se hacían esos cuadrados y los menires, bueno, los menires normalmente no tienen esas ventanitas también cuadradas y esculpidas, sino que suelen ser construcciones más vastas, más agrestes y demás. Estas en concreto pues lógicamente están hechas para jugar con el entorno y con el paisaje, ¿no? Una voz muy bonita, pues mira, yo cada vez que me escucho me quiero arrancar las cuerdas vocales, o sea que bueno, me alegro de que no sea muy horrible. Los petroglifos siguen estando en el castillo de San Antón, efectivamente, la peña del polvorín, bueno, los restos se conservan allí, ¿no? Otra visita que os recomiendo fervientemente, ¿no? cuando podamos visitar el castillo de San Antón. Aprovecho a mandar un mensaje, un saludo a los compañeros que dejé allí, fue donde hice las prácticas hace muchos años también. Entonces, un saludo para todo el personal del castillo de San Antón que son maravillosos. Bueno, pues yo creo que con esto cerramos el directo. No os preocupéis porque si ha quedado alguna cosa colgada o que no haya leído, porque hay muchos comentarios, repasaré después el feed e iré contestando poco a poco. Nada, de nuevo muchísimas gracias y nos vemos la próxima vez. Un saludo, mucho ánimo.